Y es momento ya de conocer la información deportiva con nuestro compañero Antonio Tamayo, a quien saludamos en vivo y quien estuvo en la despedida de los deportistas vallecaucanos. Antonio, adelante. 8 y 23 de la mañana, Katherine. Y bueno, nos trasladamos un poco porque definitivamente los deportistas ya están, ya se fueron en estos momentos hacia el eje cafetero porque son una delegación aproximadamente de mil los que van a representar al Valle del Cauca. Parte de ellos estará en el eje cafetero. Se sintió un ambiente muy ameno antes de la salida de los buses. Estará saliendo otra tanda en estos unos minutos prácticamente. Recordemos que el Valle del Cauca estará en los vigésimos segundos. Juegos nacionales que se van a disputar en el eje cafetero. Algunas subsedes será el Valle del Cauca. El Cali también va a ser Bogotá y Cundinamarca. En los antiguos que fueron en el 2019, el Valle fue campeón teniendo 165 presedas doradas, 138 de plata y 122 de bronce para un total de 425 medallas. Antioquia también fue segundo con 148 medallas de oro, 136 de plata, 138 de bronce para un total de 422. Así que tiene muy buen balance la delegación vallecaucana que irá por el bicampeonato, que irá otra vez por la corona en el eje cafetero. ¿Y quién más que la gerente en el Valle? Aquella que estuvo al cargo justamente de la preparación de muchos de los deportistas. Aquí sus declaraciones antes de la salida de ellos hacia nuevos rumbos y nuevos podios. Pues bueno, la preparación ha sido bastante intensa y larga. Digamos que esto va de la mano con una preparación física, con una preparación con la nutricionista y sobre todo pues una preparación en el agua muy conscientes del trabajo. Y ha sido demasiado larga, jornadas muy largas de 6 horas. Sí, esa es la meta de todos los vallecaucanos, de todos los deportistas y es ratificar eso que hicimos hace 4 años en Cartagena. Ya estamos despidiendo hoy las primeras 12 disciplinas deportivas que viajan hacia el eje cafetero, que disfrutan las primeras medallas. Ya sea el fin de semana, mañana tendremos la inauguración en Pereira y esperamos y confiamos que en esa ya tengamos sumando las primeras participaciones de nuestros deportistas con esas primeras medallas doradas.